Tiene tanta fuerza las corcheas que los acentos que él marca pasan al segundo plano. Porque si no marcáis los acentos, la frase se rompe. No tiene sentido. ¿Hacemos tuti ahí? 157 para tuti. No tenemos acentos, pero que las notas con puntos sean activas. Ahora podemos ver solamente cuerdas y trompas, violas y trompas, no muy articulado y más sonotos, mucho más ganancial. Podemos tocar directamente tuti en 175, es el fortísimo, ¿verdad? Con una cruza. Lo tocamos un poquito más despacio. One, two, three... Es un lenguaje muy bramsiano, puede ser más gordo, puede ser más redondo, con más... no es tan ligera la música, tiene que tener mucha más profundidad, ¿ok? Gracias por vuestro mecho fuerte, es muy bueno. Tuti, una vez más. One, two, three... Y un subito. Un subito, como si no hubiese pasado nada, cambiamos el color subito piano sin tocar absolutamente nada. Todos estos contrastes. No perdáis esta fuerza aquí. Y después, segundos y violas. No sé, necesito que ustedes se levanten y toquen el 129, levantados, están escondidos. Si no están desde el inicio, su poco fuerte era el expresivo, es el más importante. Se los comen porque no están ahí. Las dos veces que aparece el tema. Dacopo, vamos al inicio. Letra D, de la marca, metales. Comenté a todos que es un largo crescendo de ocho compases. No os contagies de lo que escucháis en las cuerdas al quinto compás, que ya es fuerte. Puede ser más tarde crescendo para todos los metales. Ocho compases enteros, si no lo vendamos tan pronto. Ok. Dos cositas. Podéis tocar en la letra A, creo que lo vimos esto. Letra A, carinetes. Ok, das y bauti. Yo creo que dije que las violas podrían tocar ustedes como carinetes. No sé si les dije algo de eso, ¿no? Me suena, y también violines, como carinetes, más legato. Suena porque a ti es demasiado suelto, demasiado corto, de cuerda. Ah, letra A, por favor, para tutti. Ok, dos, y bauti. Ok, claro, claro. Si también trabajáis en cámara, es más un sonido gramsciano, un poquito más en contacto con la cuerda, un poquito más resonante. No hagáis muy pronto el disminuendo. Ok, da capo para tutti. Trompas, lo hicisteis, y como lo hicisteis no puedo dejar de olvidarlo. No crezcáis, el regulador es prácticamente un pequeño gesto. No hagáis tan importante. ¿Sabéis dónde digo? Ok, en la primera frase. Ok, una vez más, da capo para tutti. Pensad que sois viejecitos que vais negra por negra. Ok. Ok, uno, dos, tres, va. Bravo. Buena percusión. Debe ser nada y en mi tempo, porque no estamos juntos. Ok, una vez más. También el bass drum, no too much. Ok. ¿Puedo ser más mi historia? 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 Recordad que este piano es súbito, sorpresivo, desde la primera nota. No pianísimo la primera, no es la primera un resultado de todo lo anterior. Ok, estamos en tempo limitado. Trompetas, esto es nada, es un color, esto es como escalendando. Si lo haces tan marcado, tomas un protagonismo que nos comes a todos, ¿de acuerdo? Una vez más, la capítulo, gracias. Nuevo tempo. 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 Debe ser más, que suenen las tres voces a la vez lo mismo que cansonantes en las cuerdas. Letra B, por favor, para Tutti. Gracias, trompetas, inicio. Suena muy bien. Ven. Dos, tres y... Ya. ¿Veis? Podéis salir legato desde el inicio. No. 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 ¡Gracias!